La tibetana quiere decir algo así como mente-corazón. De hecho, si ustedes me preguntan a un tibetano sobre la mente, a un tibetano va a decir mi mente, pues se pone mi mente, no tiene mi corazón. En occidental dice mi mente, ¿verdad? En oriental dice mi mente, se pone en el corazón. Lo cual ya se sabe muy científicamente que nosotros tenemos neuronas en el corazón y tenemos neuronas en el intestino, por cierto, también. O sea que el corazón y el intestino y el cerebro ahí están chiquiándose. O con madres. Entonces, esto de que la mente está en el cerebro, ya no nos está funcionando tanto. Y por siglos y siglos, los grandes maestros, los grandes discípulos del mismo Buda y grandes linajes que se han derivado de ellos, han trabajado nuestro, en el budismo, nuestro objeto de trabajo, si lo quieren ver científicamente, nuestro objeto de trabajo se llama mente. Y no es la mente de los demás, por cierto, es tu mente, es el objeto. Y esa mente, ya lo vimos también, incluye también las emociones. Entonces, ¿qué es la mente? Pues miren, no sabemos. Vamos a lo que yo sé. Lo he reencarado, ¿qué es la mente? Pues sí. Sabemos más o menos cómo funciona. Sabemos más o menos qué tiene de contenido la mente, pero no lo sabemos. Y no importa mucho si no, y del de Buda, ¿eh? Tú hablas del Buda, que es un iluminado. No, si tú lees los sutras del Buda, no vas a encontrar una definición muy precisa de lo que es la mente. Porque la mente es algo tan sagrado y tan hermoso y tan bello que somos incapaces de conectar con eso. Si la mente fuera más chafa, si la mente fuera más mediocre, si la mente fuera algo más común en nuestro universo, más o menos sí pudiéramos definir cómo sabemos más o menos lo que es la electricidad, cómo sabemos más o menos lo que es la energía atómica, cómo sabemos más o menos qué es un mineral, sabemos más o menos qué es la luz, ¿verdad? Todos tenemos definiciones, y hay buenas categorías, y hasta las que vimos, y tenemos kilowatts, y tenemos kilos, y tenemos manera de medir la mente rotada. Pero sí sabemos que es lo más auténtico que tenemos con los seres humanos. Nosotros nos diferenciamos de las demás especies, de los demás religiosos, por nuestra mente. Bueno, nuestra mente corazón. Y esta mente corazón es el responsable de toda tu felicidad, y es el responsable de todo tu sufrimiento. Entonces, en la práctica budista, realmente estamos trabajando con un objeto no tan fácil de detectar. Y ahí surgen dos elementos que quería cerrar esta plática con eso, dos elementos muy importantes. Tenemos que cuidar nuestra mente. Tenemos que tomarle en serio nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos. Y tenemos que observarla. La idea de la meditación, ya en esta temática, en este perfil, no nomás es sentarte y para sentirte mejor, y conocerte mejor, no, es para poder comenzar a mandar mensajes, a mandar conexiones, honestamente, que es una cosa increíblemente maravillosa, que te va a acompañar desde el punto de vista de la cosmología budista, no nomás en esta vida, sino que nos ha acompañado en vidas pasadas, miles y miles de vidas, y nos va a seguir acompañando miles y miles de vidas en el futuro. O sea, que te va a tratar mucho mejor que cualquier otra cosa que en esta pichurita vida. Porque en esta vida que tienes ahorita vas a dejarlo todo, menos tu mente. Hay más que ir tu mente. Hay más que ir. Y lo que queremos hacer fundamentalmente es lograr que algún día, que algún día desde el punto de vista del budismo tibetano, desde algún día todos nosotros vamos a estar iluminados. ¿Por qué no lo crees? ¿Por qué no lo crees? No hay una... Ni me entiendo. Y me enojo con cualquier cosa. O sea, me enojo. No, pues algún día todos vamos a estar iluminados. Todos vamos a tener una capacidad de una mente completamente iluminada. ¿Qué es el de Ivana? Es una mente que está absolutamente carente de emociones negativas y de pensamientos perturbados. Y eso es lo que sí queremos lograr. Porque esa mente se mueve en una mente completa y absolutamente incapaz de generar algún elemento de sufrir. Y es por eso la iluminación, con este ángulo cerrado, la iluminación no es un estado místico. También lo dijo la maestra Manu. No es un estado esotérico. La iluminación es una mente absolutamente dominada por la compasión y la sabiduría. Completamente iluminada. Ahí en esa mente hay solamente sabiduría y compasión. La mente para nosotros. La primera mente que logró ese tipo, ese modelo de mente, donde solamente se presentaban elementos compasivos amorosos y el elemento de sabiduría y entendimiento de la mente de Sibar Parautama en Judá. Él es nuestro maestro. Por eso nuestro maestro. Y por eso lo reverenciamos y lo estimamos y lo queremos y lo protegemos porque él es nuestro ejemplo. Y después de él vienen muchas otras dudas. Vienen muchas otras personas para nosotros, por ejemplo, Sokapa, Azokar, el mismo Dalai Lama. Son personas que han logrado esta mente por su disciplina, su trabajo, su estudio, su esfuerzo. ¿Qué es lo que nos garantiza la verdadera paz interna, calma mental cuando logramos que nuestra mente se asiente en un proceso de iluminación irbánica? ¿Se oye el autónomo? ¿Y qué? Pues si tienes un montón de vidas para adelante, vamos a estar bastante entretenidos si buscamos esa iluminación en la voluntad. ¿Van a estar muy entretenidos? ¿Ven a estar? El busco y el espíritu de una mente iluminada para lograr la paz interna. Y tenemos que empezar por el principio. Digo, después de cierre. Ese principio se llama ética. Necesitamos, cada uno de nosotros, comenzar a cambiar nuestras pautas de conducta. Y para eso tenemos una guía con estos sitios. Para esto tenemos una... Hay varios códigos, podríamos decir, códigos de... Hay varios códigos de... de conducta. Nosotros no nos gusta hablar mucho de moral. Porque la moral tiene más un sentido de una instancia superior a uno. La moral de las iglesias, la moral del Estado, la moral de las familias, la moral... La ética tiene que ver más con tu propia voluntad de autocontrolarte, tu conducta, con ciertos objetivos, fundamentalmente, con el objetivo de dejar de dañar a los demás. Y hay muchos códigos en el budismo. Y ahorita les voy a hablar rápidamente de los cinco preceptos que nos permiten a nosotros comenzar a proteger nuestra mente, a proteger nuestro corazón, de dañarlo, y que ese corazón empiece a extenderse, empiece a aclararse, empiece a abrirse, y empiece a ser más flexible y más conectado con las cosas más reales tal y como son. Y en eso se le llaman los cinco preceptos, los cinco preceptos de la... los cinco preceptos laicos de la práctica budista. Ese se le llama, ese es el concepto el largo, el concepto corto le llamamos los cinco preceptos. El primero de ellos es, en sáscritos se llama ajinsha, y quiere decir no dañar lo que está vivo. Por ahí piensa. Dejemos de matar por favor cucarachitas, mosquitos, romiguitas, deja, de ver, se los digo, deja de matar animalitos. Se nos hace muy fácil que pasa ahí una cucarachita frente a tu salida y era tu tío que se había reencarnado y era tu tío que se había reencarnado y un chiquito y un chiquito y un chiquito. Otra vez me encanta mi caracha no lo deja así que se desarrollara alguna un chiquito de carachín. Primero, ajinsha, dejemos de ser violentos, muy importante, respetemos la vida de lo que sea un ratón, un gato, un animal y no sería de un ser humano obviamente. Tengamos una actitud de respeto para la vida. Se le llama ajinsha. Se lo desarrolló mucho Gandhi y Matthew Luther King, Mandela, eran de esta idea de ajinsha, se llama ajinsha. y fundamentalmente dejemos de desear destruir aquello que no nos gusta. Estoy hablando de tus parientes que te caen tan mal, estoy hablando de los partidos políticos que tú eres un diablo, un favorado, no importa, entonces tienes de destruir al otro de mi adversario, alguien sabe y dice párate, no porque no te guste a ti, eso, no porque no te guste a ti, eso tiene el mismo derecho de vivir que tú. Pero entonces, no mi teatro porque ya no teo tengo, por eso te digo. La carne, no comer carne porque si no mata a la vaca. el Buda comía carne. Lo que postuló Buda fue, eso se lo está muy bien escrito en sus sutras fue, no debemos de comer carne de animales que han sido matados para ser comidos por ti. O sea, cuando tú comes carne de manera indirecta, no estuviste metida directamente en la muerte de ese animal, no es tanto problemático. El problema es cuando tú vas a un racho y te dice tu comadre, vamos a ir a matar a una gallina para hacer un caldito y ahí sí, ahí dice el Buda no es un poco. El gallega come carne. Es claro que lo preferente sería no hacerlo, pero nuestra sociedad, los famosísimos taquitos de al pastor con polvito y su boca no hay con eso. ¿Qué ha pasado? Y rápidamente lo que tengo que ver con sus padres, nosotros llevamos siglos y siglos comiendo carne y lo más probable es que genéticamente ya estemos mucho más adaptados a la carne que a la no carne. ¿Hay aquí vegetal a los veganos? Pues ya no pasa nada. Pero lo trabajan así, ¿cómo quiere decir que no? Uno de los grandes problemas que tenemos con la comida vegetariana es que no se instituye la proteína animal y nosotros muy probablemente, esto se está comprobando, pero muy probablemente genéticamente ya necesitamos la carne, la proteína animal porque tenemos haciéndonos siglos y siglos siglos y siglos. Pues velo vegano. Pero ojalá sí. ¿Pero puedes bajarle un poco? Sí. Hay un libro también de Matthew Lucard que se llama El altruismo y es muy impactante, este es un libro de 600, pero vale mucho la pena leerlo. Él estima allí hace 10 años que nosotros los seres humanos matamos alrededor de 6 millones de animales cada hora. Cada hora. 6 millones de animales estamos matando. Estoy hablando de cuerpos, creces, gallinas, paros, etc. 6, ahorita estamos en unos 7 millones, diarios por hora. Hay una tradición en el budismo tibetano que hace mucho que no la cuento, se lo voy a contar y en noviembre les cuento los otros cuatro presentos. ¿Para qué? esta historia continuada. Sí, es un negris para tenerlos ahí como barato que están viendo los viquitos y te dejan la vida y te dejan la vida. ¿No ves? ¿Sabes lo que viene la segunda temporada? Pero ahí está, lo dejas así en la vista, ¿no? Bueno, así está, los cuatro recetas se dice que hay una, en el budismo tenemos configuraciones butáricas, le llamamos de dudas y hay un duda que se llama el duda de la compasión. Ese duda de la compasión tiene varios nombres tibetanos se llama Cheresky, en Sanskrit se llama Aurek Zavara, en China me encanta, es Wang Jing, no sé si conocen si es figura de Wang Jing, pongan ahí una imagen de Wang Jing, es una figura preciosa. Y se dice que a tiempos cosmológicos estaba Cheresky estaba en el cielo y de pronto baja su vista y ve la tierra. Y cuando ve la tierra, Cheresky, si ustedes ven figuras, pongan ahí también ahí en Google imágenes, Cheresky o pongan Aurek Zavara o Wang Jing, tiene una cara que sus orejas son grandes y se dice que Aurek Zavara o Cheresky vio al mundo, los vio a nosotros y con eso escucha y escuchaba puros lamentos, personas enfermas con dolores, madres pariendo a hijos, guerras y eso a Cheresky lo convivió mucho y escuchó tanto dolor que empezó a llorar. Y esas lágrimas que estaba llorando Cheresky llegaron a lo que es si ustedes ven fotos del tiber en Egipto hay lagos que están a 4.5 metros de nivel de nacimiento de lagos increíble porque son de agua de los icebergs de los ¿cómo se llama? De los graciares es un agua muy pura de millones de años por cierto y esas lágrimas se le cayeron a Cheresky en el lago y cuando caen esas lágrimas de Cheresky en los lagos brota lo que nosotros llamamos brota pues ahí buscamos también brota también lo que llamamos Tara Tara es la figura butáica femenina existen 22 22 Tara 21 la que más conocemos se llama Tara que es la Tara que es el Buda femenino que protege nuestra vida y protege nuestra naturaleza por eso y ahí nace la Tara y hace algunos años estaba con mi maestro Larra Sopa Rinpoche y él decía que si Cheresky volviera escuchar los lamentos de este mundo tendría que volver a nacer otro Buda para defender a los animales que están sufriendo mucho más que nosotros imagínense nomás así 6 millones de animales que están siendo muertos cuchillados y cuando les vea bien dormidos y después asesinados cortados pues vayan a una carrecería decía el maestro Sopa Rinpoche tendría que haber un Buda que define hoy uno de los movimientos más interesantes más esperanzadores es los defectores de los animales que hace 10 años eran como unos locos se metían a las producciones masivas de gallinas y abrían las puertas y secuestraban a vacas y detenían a los camiones aquí ustedes vean si tú viajas de aquí a México a México vas a ver camiones enteros de cuerpos encimados unos a los que van a hacer un monstruo carnívoro consume puercos y puede saber también poños etc y quizás nuestras si si logramos sobrevivir a la cuestión nuclear y la cuestión de guerra mundial posiblemente nuestro siguiente paso evolutivo va a ser la reconciliación con el mundo de los animales y dejemos ahora si de comernos y tengamos ahorita la India es uno de los países más avanzados de derechos están prohibidos enjaudar pájaros de la India es un delito enjaudar pájaros y como saben pues las vacas andan allí calando por todos lados las vacas entrando a las tiendas no les puedes tener una vaca una vaca entra a las tiendas entra a las casas y no la puedes tocar son sagrados y andan las vacas ahí felices y quizás algún día dejemos de lastimar tanto al reino de los animales yo creo que si si sobrevivimos muchas gracias para mierda ya se los prometí no ya tengo que parar con el cáncer vamos a terminar con esa querida de la gloria maestro ya se me ha vuelto son 2.37 no nos puede dejar como ayer aunque sea así un ratito porque no si no hacen Netflix porque no vamos a cerrar 5 minutitos si quieren ahí donde están cierra 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 tus ojos con el cáncer con el cáncer con el cáncer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.